Acá ganó Defensor, metió un gran triunfo, vuelve a ganarle a Peñarol y le vuelve a ganar además con un primer tiempo, un arranque de partido muy interesante. Como tantas veces la Riera acertó, primero con los caminos que este equipo tenía para llegar, o sea, lo fue gestando la Riera, hoy la Riera tiene una incidencia que para mí no fue positiva en el segundo tiempo con tanto cambio principalmente con la salida de Gargano, mientras que la incidencia del equipo técnico Defensor, Samantha Rodríguez, Gianni Michelini, entre otros, creo que le marcaron el partido a Peñarol en el arranque. Una presión bastante interesante arriba para intentar condicionar a este equipo que hoy tenía. A Volpi como arquero, como recién le preguntaba a Elena la Riera. Un tiro de Kevin Méndez, uno de los mejores jugadores del primer tiempo. Peñarol tampoco lo agobió con una presión, lo trató como un jugador, por supuesto, de importancia, pero tampoco lo fue condicionando a presionarlo en algunos sectores para que no jugara tan cómodo. Uno de los tiros frontales a los cuales Peñarol también le ha permitido a Defensor. Después vamos a elogiar lo que este equipo tuvo en defensa. Un arquero seguro, hoy más seguro que el otro día contra la Liberti, pero un partido notable de Facundo Maso. Otra chance más para Defensor, vean que en el resumen, ahí lo veíamos a Rocha, en el resumen que estamos entregando de este primer tiempo, lo mejor lo puso Defensor. Por eso, hay méritos para que hoy este equipo se haya llevado una victoria de esas importantes que le cambia el ánimo a todo el club. Mañana todo Defensor Sporting va a disfrutarlo el lunes como hacía mucho tiempo que no pasaba. ¿Ven lo que les decía recién del ganario Agustín Aguilar Martínez? En este caso, acá no hay mérito de ningún compañero, acá hay una demostración de la habilidad que tiene para jugar de espaldas al arco y sacarse un futbolista de encima. Esta es una muy buena jugada del goleador de Peñarol, que hasta ahora está viviendo una mala racha con su vínculo preferido, que es el gol. Atención con esta jugada. Miren cómo Peñarol es totalmente pasivo al control de Balboa, al giro de Balboa, Balboa gira hacia la pierna con la que él quiere definir y hay tres jugadores que evidentemente tuvieron la tranquilidad necesaria como para dejarlo definir. Acá, miren Canovio, Cargano mismo, el enganche hacia la derecha, Cachila lo deja seguir pensando que va a haber un cierre de alguno de sus compañeros, sin embargo, nadie lo aprieta a Balboa que la cruza notable. Los 1 a 0 ya en el primer tiempo, es el gol del partido. Adrián Balboa, uno de los jugadores que Defensor incorporó para esta campaña. Atención con esta jugada. Esta es una de las polémicas, la vamos a tratar en un rato con mayor atención. En el arbitraje de Matonte, acá indudablemente hay un error. Camargo va con un movimiento totalmente innecesario después que la pelota pasa. Con el codo golpea a Gargano en su rostro. Jugada de expulsión. Matonte la interpreta como amonestación. Acá una muy buena respuesta del arquero que estaba adelantado. Miren dónde estaba Dufour. Estilos de Canovio. El arquero estaba cerca de la raya del área chica, pero la terminó controlando en dos tiempos. Una más de Defensor. Vean cómo también hay unos cuantos centros de Defensor que vienen desde la derecha. No fue otra vez un buen partido de Juan Manuel Ramos. Yo creo que la titularidad del zurdo está complicada porque aparte Bonifacio entró bien. Peñarol jugó con un doble nueve. Alguien creía que con un doble, más que con un doble nueve, recién explicó Larriera, que lo abrió un poco a Ventancourt. Pero Ventancourt tiende a cerrarse. ¿Alguien creía de verdad que Peñarol no iba a tirar centro? ¿Que no iba a tirar más centro que de costumbre? Cuando hay dos jugadores que acostumbran a ser número nueve, es lógico que esto pase. Esta es una de las jugadas de cierta polémica. Peñarol ahí pidió penal. Buena chique del arquero Dufour, otro de los mejores del partido. Y vale mucho esto que hizo Dufour porque viene de un estreno en la primera fecha que no había sido bueno del arquero. Que acá otra vez se tira y evita tocar a la pelota, o por lo menos contener a la pelota. El cierre del primer tiempo fue de lo mejor que puso Peñarol. El cierre del primer tiempo, el arranque del segundo, yo creo que donde el equipo, la verdad que lo sometió a Defensor. Lo tuvo apretado de verdad y cerca de recibir un gol. El tiro de Canovio rosa en un jugador, el arquero Defensor que le atacaba, pero la bola va al córner. Seguimos con el primer tiempo. Había cierto nerviosismo en Peñarol, más que nada con el tema de buscar alguna falta dentro del área. Y yo creo que hay jugadores que sienten mucho más su rol de poder pedir faltas o de generar infracciones. Pero hay otro que, si distorsionan la tensión, pierden. Ahí era Bentancur, otra de las situaciones con polémica. El arquero que termina apretando esta pelota, tampoco fue un buen centro. Más allá de que habían ganado la posición varios jugadores de Peñarol. La pelota bajó casi a media altura. El arranque del complemento para Peñarol fue bueno, porque otra vez genera situaciones. Acá sí hay un pase para que Álvaro Martínez defina. En esta sí no le pega bien el 19. Que aparte, en la asistencia de Bentancur, es un pase hacia atrás. Esto es un ejercicio que hace constantemente Álvaro Martínez. Retroceder en la línea donde está la pelota para que la pelota vaya hacia él. Miren este error. Neto Volpi, para mí le pasa bien la pelota. El Isalde que se equivoca. Pero acá viene otro error. El de Balboa, que no confía en pegarle de entrada. Estira la jugada. La estiran tanto que miren quién va a aparecer. Gargano. Pon el cuerpo y saca una pelota que podía haber terminado contra la red del arco del brasileño. La inseguridad que dio el fondo de Peñarol hoy en el segundo tiempo no tiene nada que ver a lo que, por ejemplo, pasó en Capurro. Yo creo que ahí también hoy involucionó Peñarol. Y me parece que por ahí también van a venir cambios para el futuro. Y más cuando el equipo fue a buscar a Menos, enseguida que se fue Cajelmacha. Acá inicialmente en el partido parecía que estaba adelantado. Pero la velocidad, el sprint que tiene la Quintana demuestran claramente que acertó el línea. Una jugada difícil para el segundo línea. Estaba habilitado, pero define mal. También hay algo que es cierto. El jugador se apura a definir. Y tenía un jugador defensor que lo iba a incomodar. En esta, otro pedido de penal, algo que pasó varias veces en el encuentro. El que pide penal en esta es la Quintana. Si bien le tiran la camiseta, el jugador puede pegarle a la pelota como quería. Por eso que no es penal. Van a ver una simulación que va a venir a continuación. Entró Cachete Sarabia que le pega a la pelota que va derecho contra el arquero. Que no daba rebote. Los cambios de Peñarol es un punto para analizar. Pero el final del partido dejan a Defensor disfrutando como hacía tiempo que no ocurría.